Un beso de Kenia, Kenia te amo Ella ya no reconoce la tristeza Pasado, pisado, lo respeta Esa nena vive dando free Quiere salir La vida se va y viene y va La, 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 la Póngale más limón distal La, 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 la Póngale más limón distal Como dice Yo ando en la calle, perdona que me jalle Y vine buscando un malandro que me retralle Tú conoces uno, dame los detalles No te me compliques, bebé, no te me rayes O guay, cero drama, yo no sé qué te dará más Si yo soy simple, solo requiero lana Dime, sé linda, dime cómo te llamas No es para algo, se acaba mañana Qué malagrama, otro tequila Hoy es seguro que la pena se aniquila Que yo estoy en contra, vine y uno se va a un lado Dale en mi Kenia, vente y cántamela No es para algo ahora Lo quieres encontrar Si yo soy谁 Lo quiere que dame, no Lo quiere que dame los detalles основarlo que digbé Cone, vente y cántame la parte Que se hai, linda, la, 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 la La, 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 la comunión La vida es un party, viene y va La, 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 la Póngale más lindonista La, 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 la Y tú te estoy en este lugar No vamos a parar Si es pinto cuando él está Identifico, no puedo estar No me deje Bueno, México Bueno, mis amores, nuestro tiempo se ha acabado Les amamos Un besito, un besito A Miss Genia Oz Lindama 2 México, nos veremos pronto